La cofradía de Mogán solicita ayuda al cabildo. Bravo de Laguna se reunía con la directiva de los pescadores. Una ruptura inoportuna y cara. La cofradía de pescadores de Mogán, en plena zafra del bonito, recibió un inesperado palo. Se rompió la fábrica de hielo y para no perder capturas hicieron una reparación que les ha costado 10.000 euros. El presidente del cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, les ha prometido ayuda económica. En una visita programada hace bastante tiempo a la cofradía de pescadores de Mogán, el presidente del cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, tomó contacto con los problemas que afectan a este importante sector productivo del municipio y comunicó su decisión de apoyar económicamente a la entidad para que su ritmo de trabajo no se vea afectado. Bravo de Laguna acudió al puerto Mogánero en compañía del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca Insular, José Miguel Álamo y del alcalde Francisco González, tras recorrer las instalaciones y participar del momento en el que se procedía a la descarga de un ejemplar de Marlino Picudo de más de 2 metros de longitud y 180 kilogramos de peso. Compartió una reunión con la directiva de la entidad encabezada por su presidente, Rubén Denís. En primer lugar quiero agradecer la presencia del presidente del cabildo de Gran Canaria que esta es la cuarta vez que nos visita en este primer año de mandato, manifestar por supuesto mi enorme satisfacción y sobre todo si tenemos en cuenta que Mogán en los últimos cuatro años estuvo prácticamente olvidado, donde el antiguo presidente no hizo ni una sola visita institucional al ayuntamiento de Mogán, en los cuatro años. Por lo tanto yo creo que ya eso es un elemento positivo, ¿no?, que nos da lugar a por lo menos ser optimistas. Y bueno, y esto se concreta en una reunión con los marineros para escuchar un poco las peticiones y demandas que ellos tienen, también informarles de las subvenciones que desde el cabildo van a salir y también escuchar algunas peticiones que nos han planteado, sobre todo de la ruptura de la máquina de hielo y algunas cositas que ellos también, pues, algunos problemas que han tenido y que quieren ver si desde el cabildo se los podía resolver. Bien, a mí como me siento moganero, pues no me cuesta nada venir a Mogán, así que es la cuarta visita que realizo ya como presidente del cabildo, en este caso acompañada más por el consejero de Agricultura del cabildo de Gran Canaria y por el propio alcalde de Mogán, pues para, en primer lugar, dar cumplimiento a un compromiso que yo había adquirido en pre-campaña de que si salía elegido presidente del cabildo por la voluntad de los Gran Canarios, pues haría una visita específicamente aquí a la cofradía de pescadores de Mogán para, pues, cambiar impresiones con ellos, conocer sus problemas in situ y también los planteamientos que puedan hacer al cabildo de Gran Canaria. En este caso tenemos un año que ha sido bueno desde el punto de vista de la pesca, eso me transmiten dentro de un conjunto de más noticias sobre la crisis económica, sobre la sequía de la isla, que son realidad. Hoy tenemos un día fuerte de calor, pues la noticia de que haya una buena zafra, una buena cosecha, por así decirlo, de atún, etcétera, en esta zona de pescadores, pues la verdad es que es importante y positivo. Y, bueno, pues conocer también sus problemas y ver en qué medida podemos, con los recortes que tenemos presupuestarios, pero dentro de la política del cabildo, que es favorecer y ayudar en todo lo posible a los sectores primarios de nuestra economía, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, para que sigan siendo un motor económico y al mismo tiempo un atractivo turístico, porque aquí cuando hemos estado hoy, que hemos visto cómo han sacado Merlín de 180 kilos, pues enseguida se han arrimado una serie de turistas para ver el impacto, para sacar fotografías, etcétera, y por tanto es algo también muy interesante desde el punto de vista de lo que son los atractivos de la zona de Mogán, que es sol y playa, un gran puerto deportivo, unas grandes instalaciones y al mismo tiempo una actividad tan importante desde el punto de vista de la economía y la tradición de nuestras islas como la pesca. Mogán celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio. Este jueves el Ayuntamiento de Mogán ha celebrado el Pleno en sesión ordinaria de este mes de junio. Entre los diferentes puntos del orden del día se procedió a la aprobación definitiva de la disolución de la Mancomunidad Intermunicipal del Suroeste. Mogán formaba parte de esta Mancomunidad junto con San Bartolomé de Tirajana y la Aldea Municipios, que con anterioridad a Mogán procedieron a su disolución. El Pleno también aprobó la determinación de las áreas de gobierno y de las unidades administrativas que la integran. Otro de los puntos importantes del orden del día fue la toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto de 2011. Este presupuesto del ejercicio anterior cerró con superávit. Además, se procedió a la lectura y votación de las mociones que los diferentes grupos políticos presentaron. Por último, los concejales del Grupo de Gobierno procedieron a responder a las preguntas realizadas por la oposición en el Pleno del mes pasado y estos últimos realizaron las preguntas y ruegos a cada uno de los miembros del Grupo de Gobierno. Lo que quiero poner de manifiesto importante es el hecho de que hoy se iba a debatir la aprobación definitiva del presupuesto, que no pudo debatirse, entre otras cosas, porque un presupuesto que se aprobó inicialmente después de prácticamente seis meses de retraso, se dejan alegaciones atrás sin responder. Por tanto, el expediente incompleto no se puede dar cuenta al Pleno del mismo. Lo más patético todavía no es que se dé esa circunstancia, sino que se trate de responsabilizar a los funcionarios o empleados municipales de que esas alegaciones no se hayan resuelto en tiempo y forma y que no estén incluidas en el expediente. Cuando aquí todos sabemos que tenemos un grupo de gobierno, unos gobernantes, que son los que están cobrando del pueblo y son los que deben develar que todo se haga correctamente. El alcalde, una vez más, dio muestra de su actitud, de lloriqueo, de lamentación, de victimismo. Y no, señor alcalde, todas y cada una de las situaciones en las que nos encontramos hoy es precisamente como consecuencia de su nefasta gestión. Es como consecuencia de que ustedes son incapaces de gestionar y, además, incapaces de cooperar, porque ustedes, como ya han demostrado, no quieren y, además, no saben, porque son incompetentes, por lo menos podrían tomar en cuenta las propuestas, mociones, soluciones que desde la oposición se les está dando. Pero esto es como el perro del hortelano, ni como ni dejo comer. Lo triste es que están disparando con polvorágena. Lo triste es que estamos pagando los contribuyentes del municipio de Moán a unos gobernantes con el único fin de hundir cada vez más al municipio, que es precisamente la misión principal de este alcalde y sus concejales. Muchas gracias. Yo, normalmente, cuando emito declaraciones después de las sesiones plenarias, no suelo traer documentación conmigo, pero, bueno, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el pleno de hoy, sí he querido traerme a estas declaraciones la convocatoria de esta sesión plenaria que acabamos de hacer con un recurso de reforma que interpone una concejal de mi grupo de SIUCA contra la aprobación definitiva del presupuesto general del año 2012, bases para la ejecución y plantilla de personal. Bien, a mí me gustaría lanzar simplemente dos mensajes a los vecinos y a las vecinas de Moán y al resto de personas que nos estén viendo en relación a lo ocurrido aquí, porque entendemos que, bueno, en fin, disponemos de un pequeño espacio ahora mismo en el que simplemente hacemos un pequeño resumen, pero no voy a tolerar que por parte del señor alcalde lo que se pretenda es única y exclusivamente desvirtuar la intención de este grupo que, como la propia convocatoria indica, es una información, impulso y control del grupo de gobierno y lo está diciendo el señor secretario a la hora de emitir esta convocatoria porque, a su vez, lo dice la ley. Nosotros entendemos que, en relación a la aprobación definitiva del presupuesto del año 2012, no estaban resueltas una serie de alegaciones que interpone uno de los sindicatos de la Policía Local de Moán. Evidentemente, al no estar resueltas esas alegaciones, el expediente resulta incompleto y al estar incompleto no se puede llevar a pleno. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la ley. Y, concretamente, lo dicen distintos artículos, tanto de la ley de bases del régimen local como la ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias e incluso el propio ROF, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. El hecho de que la aprobación definitiva del presupuesto se haya quedado sobre la mesa, evidentemente porque nosotros, haciendo nuestra labor de información, nuestra labor de impulso y nuestra labor de control, fiscalizamos la actuación del grupo de gobierno y nos leemos íntegramente los expedientes. Evidentemente, al no estar contestadas o al no estar evacuadas unas alegaciones que interpone la Policía Local de Moán, evidentemente no se puede aprobar el presupuesto. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley como antes les manifestaba. Entonces, nuestra labor es de fiscalización al grupo de gobierno, aunque al grupo de gobierno no le guste y aunque nuestra fiscalización sea de alguna forma más próspera, por decirlo de alguna manera, de las que venían siendo de aquí para atrás la oposición. El señor González se llena la boca diciendo que nosotros estamos todo el día poniéndole piedras en el camino para que este municipio no avance, nada más lejos de la realidad. Simplemente cumplimos con nuestra obligación y con nuestro trabajo, que es fiscalizar que los expedientes que el grupo de gobierno lleva a los plenos para su aprobación vayan conforme a la ley y conforme a derechos, no de cualquier manera. Evidentemente, qué duda cabe que el señor secretario ha compartido lo que nosotros interponíamos en el recurso de reforma que se presentó en su momento ante el registro del ayuntamiento y es precisamente por eso y no por otra cosa por lo que el presupuesto se ha quedado sobre la mesa. ¿Por qué? Porque no se han evacuado o no se han respondido a las alegaciones que un sindicato de la Policía Local de Mogán interpuso contra el presupuesto o contra la aprobación definitiva. Entonces, nosotros no es que vayamos poniendo piedras en el camino al grupo de gobierno, nada más lejos de la realidad. Simplemente hacemos nuestro trabajo y lo hacemos de una forma seria y rigurosa. Y, una vez más, manifestar desde nuestro grupo y como portavoz de nuestro grupo la profunda tristeza que nos causa determinadas verbalizaciones o manifestaciones del señor González cuando dice que determinados grupos de la oposición o determinados partidos pues actúan continuamente con mala fe. Nada más lejos de la realidad, no hay ninguna mala fe en las preguntas que nosotros hacemos o en los ruegos que nos hacemos. Simplemente estamos en la fase del pleno en la que se controla la gestión del grupo de gobierno y al amparo de esa potestad de control que nos da a nosotros la ley por ser oposición formulamos preguntas. He de lanzar un mensaje también al señor González y es que tenga usted paciencia cuando viene a las sesiones plenarias. Nos reunimos una sola vez al mes toda la corporación para debatir los asuntos de interés general. Y, evidentemente, al no tener reglamento orgánico, que ya nosotros traeremos para su debate y aprobación si procede nuestro modelo y tenemos conocimiento de que por parte del grupo de gobierno se va a traer también otro modelo, pues ahí, de alguna forma, se limitarán las preguntas, los ruegos o las mociones. Pero es que a día de hoy no tenemos ningún reglamento orgánico. Y, por tanto, yo puedo formular cuantas preguntas desee, siempre y cuando dichas preguntas tengan como respuesta algo que interese a los vecinos y al interés general. Ni una sola de las preguntas que formulamos dejan de tener ese interés. Entonces, cuando el señor González dice vamos a terminar de una vez por todas el pleno, oiga, nosotros estamos aquí para debatir y tratar asuntos de interés general, como si tenemos que estar 12 horas en el día de hoy en esta mesa hablándolos. Pero no podemos ir deprisa y corriendo y no podemos ir con la actitud que protagoniza el señor González. Tristemente, no vamos a poder ver esa actitud porque no sé si se emitirá o no este pleno. Nosotros, como tú muy bien sabes, grabamos también los plenos. Y en esa grabación, al que invito a todos los vecinos a que entren en nuestra página web y lo puedan comprobar, el señor González, bajo mi punto de vista personal, que cada uno llegue a su propia conclusión una vez haya visto el pleno, pues podemos ver cómo viene con una actitud ofensiva o con cierta acritud, desde el minuto cero, desde que atraviesa esta puerta que se encuentra a mi espalda. Y lo que yo le decía al señor González es, oiga, esa acritud o esa actitud ofensiva déjela usted en las puertas del pleno. Porque, primero, no es propia de una persona que ostenta el cargo que usted ostenta. Y, segundo, es impropia también a la hora de traerla a este foro, que es la corporación. Nosotros podemos entender que esa actitud la tenga él en la Junta de Gobierno local cuando se reúne con sus concejales. No tenemos ningún inconveniente porque es su grupo de gobierno. Pero cuando venga aquí al pleno, esa actitud entiendo, no solo por ser quien es, que es el alcalde y máximo representante de nuestro municipio, sino por el foro en el que nos encontramos, debería dejarla en la puerta del pleno. Entonces, nada más, simplemente darte una vez más las gracias por darnos la oportunidad de hacer estas manifestaciones. Y nada, nos vemos el mes que viene, entonces. Muchas gracias. Una vez más, hemos tenido la oportunidad de ver, desgraciadamente, en algunos puntos del pleno, el calor, la temperatura a la que llegan los plenos en este municipio, en Mogán. Desgraciadamente, hay que decirlo, porque yo creo que en momentos de crisis como los que estamos sufriendo, los vecinos quieren ver otro tipo de actitud y otro tipo de respuestas a sus problemas. Pero bueno, desgraciadamente es lo que tenemos y lo que nos corresponde ahora mismo, que nos toca sufrir. Con respecto al pleno de hoy, había un asunto que se quedó sobre la mesa porque faltaba responder a algunas de las alegaciones que se habían presentado por parte del sindicato de la policía. Entonces, se ha tenido que quedar sobre la mesa el tratar ese asunto en el pleno hasta que haya un informe de intervención respondiendo a esas alegaciones y ya se volverá a traer. Se traía también la mancomunidad del suroeste, ya darle de baja definitivamente, también por la aprobación ya definitiva, con respecto a unas alegaciones que se habían presentado, en las que se presentan documentos que dicen que efectivamente sí que ha habido, sobre todo en el año 2004 y en el 2005, actividad y además con actas, con presupuestos, a pesar de que el informe de intervención dice que no había actividad en la mancomunidad, bueno, pues al final definitivamente se da de baja a esa mancomunidad, la pertenencia de Mogán, a esa mancomunidad del sureste que estaba formada por San Bartolomé, por Mogán y por la aldea. El resto de los ayuntamientos también ha comunicado su intención de vincularse de la mancomunidad, con lo cual queda disuelta. Lamentamos, desde el Partido Socialista lamentamos que un organismo como este que podía producir bastantes beneficios al municipio, como tenemos además la prueba en los municipios vecinos de Santa Lucía, de Agüímez y de Ingenio, que pueden beneficiarse de muchos proyectos conjuntos, que además abaratan los costes de los servicios porque se llevan a cabo a través de la mancomunidad del sureste. Lamentamos que nosotros no hayamos tenido la misma suerte y, bueno, entendemos que sí, que hay que simplificar las administraciones, hay que recortar gastos y estamos en un momento de eliminar esa posible carga de organismos y de instituciones. Entonces, entendemos que, por un lado, hay que adoptar medidas de austeridad, pero no dejamos de lamentar el que no hayamos podido conseguir los objetivos para los que inicialmente se constituyeron, ¿no? Entendemos que es un fracaso del Ayuntamiento de Mogán y del resto de ayuntamientos el no haber podido sacar más beneficios de esta mancomunidad y verse obligado a darle de baja ahora en esta fecha. Por otro lado, se llevaba también el cambio en la estructura orgánica del Ayuntamiento, que, bueno, yo expuse en el Pleno que me gustaría que se explicara a qué iba a afectar, cómo iban a quedar estructurados los departamentos, cómo iba a afectar al personal, a los trabajadores y a los usuarios del municipio, si las instalaciones iban a seguir siendo las mismas, si se iba a dar algún traslado de oficinas de Arguineguín a Mogán o al revés, pero el alcalde no quiso entrar en debate porque dice que no iba a entrar en debate, con lo cual no me respondió a esas preguntas. Con lo cual, el asunto se aprobó en el Pleno, una estructura orgánica diferente a la que tenemos ahora mismo, pero que no sabemos, al final, qué consecuencias va a tener y cómo se van a aplicar en el día a día del personal de esta Administración y de los usuarios y vecinos del municipio. Con respecto a las mociones, se llevaban… Bueno, nosotros desde el Partido Socialista presentábamos cuatro, dos de ellas relativas a la ley, a los presupuestos, a los recortes que se están haciendo desde el Estado en materia de educación y de sanidad, que, como hemos venido diciendo en estos últimos meses, pues entendemos que es un hachazo a los derechos de los vecinos, de Mogán en este caso, de los ciudadanos en general, tanto por parte de educación como por parte de la sanidad, porque se desmantela lo que entendemos ahora mismo como educación y sanidad pública, gratuita y de calidad. Entendemos que con este recorte se va a ver afectado los derechos a la educación gratuita y derecho a la sanidad gratuita. Entendemos que eso atenta contra el derecho a la igualdad de oportunidades en el caso de educación y en el caso de sanidad igualmente. Se presentaron esas dos mociones, fueron rechazadas por el grupo de gobierno, luego también presentábamos otras dos ya relativas al municipio, que una era para que se haga un arsén transitable o peatonal desde la… por allí, por la zona de Las Casillas, el Molino de Viento y hasta llegar aquí a la entrada del pueblo de Mogán, donde estaría la Cruz Roja. Entendemos que la falta de arsén en esos tramos de carretera está ocasionando un grave problema a los vecinos y a las vecinas que tienen que usarlo para caminar de un barrio al otro, para poderse desplazar por el peligro que están teniendo ahora mismo y por la falta de seguridad vial que tienen, porque no hay por dónde circular, entonces se tienen que meter dentro de la misma vía, dentro de la misma carretera. Si tenemos en cuenta que dentro de pocos meses, afortunadamente, se terminará la autopista que llega hasta Mogán, entendemos que a partir de ahí la afluencia de vehículos va a ser mayor, van a venir más visitantes, esperamos además, con los plazos abiertos, pero entendemos que este problema se puede agravar, no solo para los peatones, sino también para los ciclistas en general. La solicitud es al Cabildo de Gran Canaria que se realice una actuación en este tramo de carretera para adaptar un arsén peatonal transitable para que se puedan desplazar, como decía, de un barrio a otro los vecinos sin peligro. Se aprobó esa moción. Otra era también relativa al molino de viento para que se acondicione, instar también al ayuntamiento y al Cabildo, para que se acondicione los alrededores del molino de viento, crear una zona de aparcamiento, un paso de peatones, rehabilitar la parte del molino, acondicionarla y que se puedan sacar todos los motivos que tenemos guardados desde hace muchos años para que puedan lucirse en el resto del municipio, en rotondas o en sitios que garanticen la seguridad, pero que además nos den la oportunidad de darnos a conocer y de crear un atractivo turístico más para el municipio turístico, valga la redundancia, como es Mogán, además de transmitir la cultura y el arraigo que tienen todos esos motivos y lo que significa la romería de San Antonio del Chico para este municipio. Entonces, pues esa era otra de las mociones que presentábamos desde el Partido Socialista, que también fue aprobada. Entonces, yo creo que ese es el balance más o menos. Y luego, lo que te decía al principio, lamentamos que se calde la temperatura hasta puntos que no debería subirse y la celebración de los plenos no sea con más transparencia, con más respeto a la institución y a los vecinos y que la información llegue como tiene que llegar. Una vez más, Emma, la oposición de esta corporación, por suerte, no todas, sí parte, identificaría lo que es el portavoz de CIUCA y la portavoz de Nueva Canaria, quieren una vez más llevar la contraria en todas aquellas decisiones importantes que se celebran en los plenos ordinarios de cada mes, pero no solo decisiones en los plenos, sino decisiones que puedan tener trascendencia a la ciudadanía en general. Una vez más, da muestra de la mala educación, del mal saber estar, de la falta de disciplina, de la falta de respeto, no solo al alcalde como presidente de esta corporación, sino también al resto del grupo de gobierno, con insultos, con interrupciones constantemente, no dejando llevar los diferentes puntos que se venían hoy a celebrar en este pleno ordinario del mes de junio. Una vez más, muestran la capacidad que tienen como políticos, cuál es el interés que quieren, el interés de ellos como portavoces, como representantes de sus partidos. Una vez más, demuestran que desde el odio y desde el rincón intentan poner constantemente zancadillas a este grupo de gobierno, pero lo que no se dan cuenta es que poniendo ese tipo de zancadillas a este grupo de gobierno se las están poniendo al municipio en general. Muestra de ello es como, por ejemplo, la estación de Guagua de Playa de Mogán, el Centro de Salud de Playa de Mogán, la Casa de la Cultura aquí en el pueblo de Mogán y otras obras, pues que también probablemente no sepan, pero que se vayan a realizar y que pondrán todas las objeciones y problemas para que no se puedan llevar a cabo, o bien la sentencia de los 4 millones de euros. Está claro que harán todo lo posible para que este grupo de gobierno no salga adelante, harán todo lo posible para que este municipio no salga adelante, para que dentro de tres años, cuando justamente llegan las elecciones, tengan un motivo de que hablar, tengan que decir que este grupo de gobierno no ha actuado nunca por el interés de este municipio, que este grupo de gobierno llegaba en el año 2003 con caras nuevas, con gente con ilusión, con padres y madres de familias, personas con muchísima responsabilidad y profesiones preparadas, cualificados para estar al frente de las diferentes concejalías delegadas, quieran dar ellos, la oposición, SIUCA, parte de la oposición, por supuesto, SIUCA y el partido de Nueva Canaria, dar la imagen de que este grupo de gobierno está agotado, que está acabado. Todo lo contrario, este grupo de gobierno, este alcalde, tenemos muchísimas fuerzas, a pesar de la difícil situación económica que está padeciendo este país, que Mogán cuenta con el apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria, cosa que no contó los cuatro años anteriores, cuando por desgracia gobernaba el Partido Socialista, pero no solo en el Cabildo, sino los ocho años en el gobierno central, que tantas facturas nos están pasando a día de hoy. Está claro que gobernar en momentos difíciles no es nada fácil, porque hay que tomar decisiones incluso antipolíticas, decisiones que van muchas veces o se tiene la sensación en contra de las personas más desfavorecidas. Pero en aquellos momentos cuando se tuvo la varita para tomar la línea correcta, no se hizo, tenemos que hacerlo ahora, no los exige Europa, estamos en la línea, estamos en el camino. Y el mensaje de todos los partidos políticos, sin ideología, por supuesto, política, tiene que ser remar en la misma dirección. Estar con los vecinos, estar con las vecinas, como lo hace el Partido Popular, estando en la calle, trabajando de mañana, tarde y noche, para resolver y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y no hacer lo que hace SIUCA, aquel partido que se presentaba como un partido alternativo al Partido Popular, el Partido del Entendimiento, de venir a intentar destruir cada pleno, de intentar poner todos los peros, de intentar confundir a la población diciendo, no diciendo y faltando, por supuesto, a la verdad. O en el caso de la señorita Isabel Santiago, una concejala que se presentaba con el Partido Popular, que se fue con Nueva Canarias, que estuvo cuatro años como cargo de confianza en el Cabildo Insular de Gran Canaria, que nadie la conocía en el Cabildo, que lo único que yo me atrevo a decir, que puede ser que su vida laboral coste como política y que solamente sepa vivir ella de las administraciones públicas, venga aquí dándose de golpe de pecho, venga aquí diciendo cuál es la mejor gestión desde su postura, cuando ha sido una concejal que en los últimos cuatro años ha ganado un sueldo sin tener una mesa, sin tener una extensión y lo más fuerte de todo, sin presentarse a su puesto de trabajo. Dijo, mire, para barrer primero la casa, para barrer la casa de otro, lo primero que hay que hacer antes de hablar es barrer la suya. Y eso quizás lo digo en referencia a las palabras que ella hoy decía de tantas, que esta portavoz, esta concejala del Partido Popular que les habla, decía que era una concejala muda. Mire, si a mí se me puede conocer por algo, es que no soy una concejala muda. Digo las cosas con nombre propio y cómo hay que decirlas, transmitiendo confianza en el Partido Popular, transmitiendo confianza en este grupo de gobierno, en el alcalde. Y eso es lo que le digo a la concejala de la oposición, seriedad, compromiso, lealtad a esta corporación, no a este grupo de gobierno, lealtad a la corporación, porque son los más de 23.000 habitantes que tiene este municipio. Y mire usted, doña Isabel, le digo desde aquí, que barra su casa primero para venir a barrer la mía. Y vuelvo y repito, este grupo de gobierno, esta portavoz que está hablando a través de este medio de comunicación, si por algo se nos conoce a nosotros es porque trabajamos en equipo, no trabajamos desde el ordeno y mando, no tenemos director de orquesta, somos un grupo consolidado durante muchísimos años, gracias a los moganeros y moganeras que han confiado en nosotros, somos un grupo que confiamos los unos en los otros, somos un grupo que trabajamos en equipo. Y en el caso de la oposición yo me atrevería a decir que Dios los cría y ellos se juntan, como es el caso de la señorita Onalia, bueno, que quizás sí se tenía que haber dirigido a ella, porque es una candidata que se presentaba a unas elecciones y que durante todos los plenos y el año que llevamos gobernando y que se vienen celebrando los plenos ordinarios cada mes no haya abierto la boca para defender sus diferentes posturas que han venido trayendo a los plenos, pero sí de ir a los medios de comunicación donde ni el alcalde ni los concejales, por supuesto, que fueron sus compañeros en su momento, tengan el derecho de poder replicarle. En ese caso, ella tiene más que callar y que hablar y la podemos entender, pero no por esta concejala que le habla. Y eso da más muestra aún, si cabe, de la falta de respeto de doña Isabel Santiago, que mire usted, si tuviera más vergüenza, lo que debería hacer es quedarse en su casa, entregar su acta de concejal, porque no es merecedora de estar ocupando el puesto que lo hace. Y mire, eso no lo digo yo, eso lo dicen los que fueron mismos sus compañeros. Yo por suerte tuve la bendita suerte de no serlo. Con respecto a este medio de comunicación, también han hecho acusaciones de que no es un medio pluralista y que no le damos la palabra para que puedan participar. Sin embargo, en todos los plenos, al finalizar, tienen su turno de intervención. Mire, es una muestra más de faltar a la verdad, de intentar confundir a la población, de intentar decir que este grupo de gobierno es el ordeno y mando, de intentar decir que el alcalde es un manipulador y su grupo de gobierno. Mire, no, eso es faltar a la verdad. Y eso lo pueden decir ustedes mismos o el director de esta radiotelevisión de Mogán, donde en diversas ocasiones se le ha ofrecido la oportunidad, igual que al resto de la oposición, de ir a este medio de comunicación. Y desde aquí se me gustaría agradecer a la señora Pino González, que en este pleno, como portavoz de su partido, dio conciencia de ello, diciendo que en esa moción que ellos presentaban estaban faltando a la verdad y que no era el caso de ellos. Ni lo ha sido para la compañera Pino del Partido Socialista, ni lo ha sido para la compañera Catalina de Coalición Canaria, que en este caso no estaba, pero sí me puedo atrever a afirmarlo, ni ha sido en el caso de CIUCA y Nueva Canaria. Lo que no se puede hacer es una política demagoga. Lo que no se puede es faltar a la verdad. Tiene que existir una lealtad a esta corporación, que es el pleno, que es el ayuntamiento, y son los más de 23.000 habitantes que tiene este municipio. Lo que no se puede es engañar, lo que no se puede es mentir. Y eso es lo que hace el portavoz de la oposición del Partido Ciudadanos por el Cambio y la portavoz de Nueva Canaria, la señora o señorita Isabel Santiago. ¡Gracias!